Vamos a hacer un tutorial para la práctica número 1 de crear páginas Lo que vamos a tratar es de imitar la página web que hay en este enlace que corresponde a esta Vamos a crear una como esta En esta práctica vamos a aprender a crear tablas, a dar formato al texto y a insertar imágenes Lo primero que tenemos que hacer, que es muy importante, es saber que todo lo que hagamos para crear las páginas web Todo tiene que estar metido en una única carpeta, que luego hay que mandarme a la plataforma para poder corregirla Esta carpeta que podemos llamar web y cada uno su nombre o ponerle otro nombre En esa carpeta, una vez que la hemos creado, vamos a crear otras dos carpetas Una que se va a llamar documentos y otra que se va a llamar imágenes Procuramos no ponerle tilde a los nombres de los archivos ni a los nombres de las carpetas Dentro de imágenes voy a meter todas las imágenes que yo utilice en mi sitio web Y dentro de documentos meteré otros documentos que pueda utilizar Y las páginas web las voy a poner aquí en este espacio Dentro de la carpeta, en este caso, web torcili Si no las ponemos bien en su sitio, luego las páginas web no funcionan Así que eso es importante Entonces, si analizamos esta página web, podemos ver que tiene una parte con texto y una imagen Que llega hasta aquí Y luego tiene otra parte que corresponde a la botonera Estos botones son enlaces que nos llevarán a otras páginas web Los botones estos son botones, son imágenes Y por lo tanto, pues los vamos a tener que hacer Bien ¿Qué podemos hacer? Vale, pues lo primero que vamos a hacer va a ser conseguir los botones Para conseguir los botones, nos vamos a internet Y vamos a poner botones web Le damos a imágenes Y buscamos botones Botones web Botones que luego tenemos que modificar para ponerle Bueno, yo puedo usar este por ejemplo Así que le doy al botón derecho Guardar imagen Y es importante que esté dentro de la carpeta imágenes De web torcilla, en este caso Aquí tienen que estar Yo ya tengo unos cuantos botones Aquí tienen que estar todos Así que le doy a guardar Y este botón que me he bajado Me aparece Aquí Que corresponde a Este Vale Puedo bajarme Usarlos todos del mismo color O Utilizar otros más Pues también Guardar como Dentro de la carpeta imágenes de web torcilla Lo guardo O puedo Buscar de De otros colores Estos de GIF manía Que Se mueven No son una buena idea Este vale Por ejemplo Ese valdría Ese valdría Podemos bajarnos Pero Teniendo en cuenta que Sea No nos sirve esto Porque tiene que ser Botón por botón De botón en botón Así que Imágenes de botón es simple Ese nos vale Sin problemas Este no Este sí Bueno, pues ya nos bajamos Lo que queramos Una vez que lo hemos bajado Si lo abrimos Para verlo Bueno Pues está bien Pero yo necesito Que Que tenga Aquí un texto Porque En mi página web Aquí pone La música En este botón pone El pop En este pone Música de ayer En este estilo Y eso hay que añadirlo ¿Cómo lo añadimos? Pues nosotros lo podemos añadir Con el Paint Con el Photoshop O con cualquier otro programa Que nosotros Tengamos Y que Sepamos De edición De imágenes Yo en mi caso Lo voy Lo que voy a usar Va a ser El Yin Entonces Voy a coger aquí Botón derecho Abrir con Yin Este es un Photoshop En Es un Photoshop En En gratis Entonces Abro Cojo la letra Y aquí Voy a escribir El texto La Música Como es pequeño Lo señalo Le doy Más tamaño Esto lo puedo hacer Grande Y bueno Pues es un buen programa Para Manipular Imágenes Por ejemplo Nuestra foto De El verano Lo centro Y ya tendría Un botón Que se llama La música Ahora Naturalmente Tengo que guardarlo Archivo Botón derecho Archivo Y en este caso Es exportar Exportar como Le pongo Nombre Botón Como ya tengo Siete Otro botón Otro botón Ocho Y exporto Exportar Entonces ya En mi carpeta Pues ya tengo Otro botón Ocho Que pone Que pone Pues la música Así Vale Pues igual que hecho con este Hay que hacer Con Todos Para tener Seis botones Que necesitamos Podemos hacerlo con el Jim Que es un programa Disponible para Linux Mac Y Windows O podéis hacerlo con el Pine De vuestro Windows Sin problema Cuando lo tenemos Los tenemos Todos los botones Pues esto lo podemos Cerrar Descartamos los cambios Y el caso es que En nuestra carpeta De imágenes Tengamos Todos los botones Ya hechos Bien Como ya tenemos Los botones Los que vamos a necesitar Para aquí Pues vamos a abrir ahora Nuestro programa Editor de página web Que se llama Compost También disponible Para Windows Linux Y Mac Tiene este aspecto Aquí vamos a Escribir Tenemos nuestros botones Y una zona donde vamos a ver Por los archivos Que vamos usando Vale Si miramos esta página Que es la que pretendemos Imitar Veremos que tiene Una parte izquierda Y una derecha La parte derecha Texto Parte izquierda Botones Y están bien separados Para separarlo fácilmente Lo que vamos a hacer Va a ser una tabla Que tenga dos columnas Una estrecha A la izquierda Una Ancha A la derecha Nos venimos al composer Nos venimos a tabla Le seleccionamos Solo dos columnas Y nos hace dos columnas Que son iguales Yo quiero Una estrecha Pincho Arrastro Una estrecha Otra ancha En la ancha Voy a A poner Todo este texto Así que voy a Copiar Seleccionamos Copiamos Nos venimos al composer Seleccionamos la Coluna ancha Y pegamos Como veréis No me No he copiado este Y no lo voy a copiar Porque si no No sale bien Entonces Este lo voy a escribir A mano Dejo un espacio arriba Y pongo aquí Escribo La Música Que luego Lo voy a poner Más grande Aquí Señalo Grande En negrita Y centrada Esta imagen La voy a borrar Porque No la quiero Ahí Vale Entonces Vamos a coger Y todo esto Le vamos a poner El mismo formato En negrita Esta Esa palabra Música Sonido Altura Duración Timbre Las busco Y las pongo Música Ahí Altura Ahí Duración Ahí Timbre Ahí Hemos dicho Música Sonido Altura Duración Timbre Música Sonido Duración Altura Timbre Ok Muy bien Por aquí Tenemos esta Que es grande También Principio Organizativo Musical Y luego Tenemos en negrita Melodía Armonía Y ritmo Bueno Pues Principio Organizativo Musical Lo ponemos En grande Hace posible Como esa Lo ponemos En negrita Y luego Melodía Negrita Armonía Negrita Ritmo Negrita Ok Vamos a poner ahora Una imagen No vamos a poner esta Sino una Igual O sea Una parecida Que nos vamos a la web Y ahora vamos a buscar En lugar de botones web Vamos a poner Vamos a buscar Notas musicales Y vamos a coger Por ejemplo Bueno Pongo una que nos valga Que nos guste Vamos a coger Por ejemplo A ver Voy a coger Voy a coger Esta La voy a descargar Es decir Guardar imagen Como Tiene que estar En la carpeta Imágenes La guardo Y una vez que la te he guardado Ahí ya la puedo usar Me vengo al composer ¿Dónde va? Bueno Pues como no me acuerdo Pues lo miro Está En el párrafo Altura Pues en el párrafo Altura Me pongo aquí Delante del párrafo Y le digo Imagen Busco la imagen Que es esta Le pongo No usar Texto alternativo Las dimensiones De momento Las vamos a dejar Y le digo Aceptar Bueno Pues no es correcto Así que la señalo Me vengo otra vez A imagen Me voy a Dimensiones Me voy a Apariencia Y le voy a Decir Que la quiero No debajo El texto El texto ¿Dónde tiene que estar El texto? El texto Lo quiero Por la izquierda Y la imagen Por la derecha Ahí Y le doy A aceptar Y efectivamente Ahora se ha quedado Mejor Pero sigue siendo Muy grande La puedo hacer Más pequeña Pinchando En las esquinas Y Arrastrando Para hacerlo Más chico Ahí Vale Bueno Pues ya tengo esto Para que se quede Parecido Voy a poner Un fondo Lila Y la letra Se la voy a poner Blanca Vale Pues vengo al Composer Para poner un fondo Un color de fondo Pues nos vamos a ir Al menú de arriba Formato Entonces nos vamos a ir A colores y fondo De la página Usar colores Personalizados Color de fondo Y le vamos a poner Y le vamos a poner Por aquí Arrastrando el ratón Y le vamos a seleccionar Ahí Un color Cling El texto El texto Se lo vamos a poner Ahora de color Blanco Y le vamos a dar A aceptar Y le vamos a dar A aceptar Y ahora pues ya lo tenemos De esta manera Bien Bueno Y nos falta A ver Ok Nos falta poner los botones Entonces Es decir Poner toda esta botonera Entonces aquí lo que vamos a hacer Va a ser meter Los botones Que ya hemos hecho antes Entonces Nos venimos al Composer Como son imágenes Pues seleccionamos La columna de la izquierda Le doy A un intro Para generar Para que se baje un poco Me voy a imagen Y busco mi primer botón No usar texto alternativo A aceptar Y bueno Vale Está bien de tamaño Solo que lo quiero Centrar Entonces Debajo de ese Un intro Y debajo de ese Pues meto El siguiente botón No usar texto alternativo Bien Debajo de ese Busco el siguiente botón Debajo de ese El siguiente botón Y así con todo Y así con todo Y entonces bueno Ya está como está Podríamos decirle La alineación Está alineada Solo a la izquierda Bueno pues La nuestra también Si quisiéramos Si quisiéramos alinearla A la derecha Pues solamente O sea Todo A los dos Pues ahí Justificado Podemos Señalarlo todo Control Control A Y ponerle Más tamaño De letra O Esta Hacerla más chica Por ahí Muy bien Así Esta porque Justificada No va a ir Ahí Y cuando la tenemos hecha Pues Ya está lista Para guardar Entonces le decimos Archivo Guardar como Nos pedirá un título De la página Le ponemos La Música Le vamos a aceptar Y ahora nos va a pedir Un Nombre de archivo Como esta es la primera página Le vamos a poner Inicio Y tiene que estar guardada Dentro de la carpeta Web Y vuestro nombre O el que hayáis O el que hayáis puesto Vamos a guardar Y Está listo Entonces ahora Nos vamos a ver Si es verdad que está Vamos Efectivamente Si le doy Para abrirlo Clic clic Se nos abre Con el Firefox O el navegador Que tengamos Y este es el aspecto Que tiene Y bueno Pues esto es todo Falta solo Mandarlo Que tengo que mandar Bueno pues nos venimos a El escritorio O donde la tengas puesta Para que podamos ver La carpeta Web Y vuestro nombre Le damos al botón derecho Y la comprimimos Comprimir Porque yo quiero que Me dé un paquete Donde esté todo Le damos a crear Y nos ha aparecido aquí Un paquete Que tiene el mismo nombre Que la carpeta Web Es el que hay que mandar A nuestra práctica Agregando entrega Que lo tenéis Por aquí debajo Y con eso Se acaba la práctica Número 1 Hasta la segunda